hola hola bienvenidos una vez más a mi canal ya sabéis que estamos con el especial de halloween hoy vamos a hacer una tarda de calabaza un bizcochito de calabaza para seguir un poco con la temática lo que sí hoy no vamos a hacer una decoración tan halloweeniana vale para los que seáis un poco menos fanáticos de halloween y podéis disfrutarlo un poco también para que podáis hacer algo de calabaza vale ya que estamos en temporada y bueno yo creo que para empezar no os digo nada más espero que os esté gustando el especial de halloween y nada vamos a empezar con la receta bueno pues vamos a empezar con la receta vale hoy tengo un ayudante muy especial ven aquí Lola es mi prima es mi lujita particular me va a ayudar vale así que vamos a ver cómo vamos a hacerlo vamos a empezar cortando un limón vale y vamos a echar una cucharadita de zumo de limón en la leche para que se corte si tenéis buttermilk podéis usar buttermilk vale yo no tengo lo hago de modo casero voy a echarle un poquito de zumo de limón a la leche vale odio el limón a muerte a mí esto me cuesta horrores hacerlo nada media cucharadita yo lo voy a colar para que no caiga por si acaso no dejamos reposar la leche un ratito vale lo que terminamos la receta para que se acortan ahora sí vamos a empezar con la receta vale vamos a mezclar el azúcar con los huevos y con el aceite vale si no tenéis la hidráulzuga si no habéis hecho el azúcar en casa como os enseñé no pasa nada podéis utilizar azúcar moleno lo único que lo va a cambiar un poquito la textura del bizcocho vale pero no pasa nada podéis usar azúcar moleno para telón mientras yo he hecho una cucharadita de vainilla y voy a utilizar vainilla en pasta pero si no tenéis podéis utilizar extracto de vainilla o una vaina de vainilla natural vale vamos a añadir el puré de calabaza vamos a añadir los ingredientes secos acordaros siempre de que los ingredientes secos hay que tomizarlos vale y voy a echar la harina y la levadura hoy vamos a usar solo levadura y va a ser una cucharadita y media vale y media vamos a echar canela dos cucharaditas si no os gusta mucho la canela puedes echarle solo una y voy a echar media cucharadita de jengibre jengibre en polvo también y vamos a camizarlo sobre la mezcla vale yo ya sabéis que la harina la mezclo siempre con la espátula no utilizo la varilla vale y vamos a ir mezclándola poco a poco y vamos a ir incorporándole la leche así echarme un poquito de leche un poquito solo ya un poquito más esto lo hacemos para que lo mezcremos mucho más fácil vale si echarais toda la harina de golpe o toda la leche de golpe se formaría una mezcla muy líquida o muy densa y luego a lo mejor os costaría que fuera homogéneo vale echarme de más echarme el resto de la leche vale cuando tengamos la mezcla completamente homogénea vamos a añadir 50 gramos de nueces de pecan o pecanas partidas en trozos grandes vale veis que a mi me gusta dejarlas en trocitos grandes y 50 gramos de chispas de chocolate y vale vale vamos a echar vamos a echar el bizcocho en un molde vale yo voy a engrasarlo con un poquito de mantequilla que tengo aquí que he fundido en el microondas si no tenéis un molde de este tipo podéis utilizar cualquier otro tipo de molde si no tenéis nueces de pecan tampoco pasa nada vale podéis utilizar nueces normales yo las he comprado porque normalmente los postres de calagaza llevan nueces pecanas pero vamos podéis utilizar nueces normales vale que no cambia absolutamente nada la receta vale vamos a echarlo en el molde y vamos a meterlo en el horno yo le voy a echar unas cuantas chispas de chocolate más vale por encima para que quede más bueno después de hornearlo no olvidéis tampoco precalentar el horno para que cuando hagáis el bizcocho el horno ya esté caliente porque si no la levadura empieza a reaccionar si ahora mismo empezaréis a calentar el horno pues sería una liada vale vale lo tengo vamos a hornearlo ahora tenemos el bizcocho en el horno y puedes decir que vamos a hacer un glaseado de queso de queso y sirope de arce tú sabes lo que es el sirope de arce pues es lo que se echa encima de las tortitas lo ves en las películas cuando hacen una torre de tortitas y encima se echan esto pues es sirope de arce vale entonces vamos a hacer un glaseado de filadelfia y sirope de arce vale tenemos el bizcocho cerneándose y ahora vamos a hacer el glaseado de queso de filadelfia y sirope de arce para ponerlo frío encima ¿cómo va a estar el glaseado? frío ¿y el bizcocho? caliente entonces ¿cómo va a estar? riquísimo riquísimo vale vamos a utilizar la kitchen aid ya sabéis que para hacer la crema necesitáis una batidora si no tenéis una de mesa pues una batidora normal entonces vamos a batir el queso filadelfia con la mantequilla vale vamos a vamos a empezar a batir muy despacito vale hasta que se incorporen bien la mantequilla y el filadelfia y cuando veáis que la mezcla ya es homogénea le damos un poquito más fuerte ya vale la crema ha estado vaciando alrededor de dos o tres minutos vale ya está blanquita y esponjosa vamos a añadirle el azúcar glass acordaros siempre de tamizarlo vale lo mío es ahí sin sugar pero lo podéis hacer con azúcar glass también no la he hecho todo dame una cuchara mejor vamos a ir echándolo echando una cuchara echa, echamos echa, echamos Claro, si va a estar pagado en internet, te va a ver todo el mundo, y los de tu cole, todo el mundo. Vamos a batir, empezar a batir muy despacito, siempre que echéis azúcar glass, ¿vale? Porque si no se sale todo. Exacto. Y cuando veáis que el azúcar está incorporado, adoran. ¿Qué tal va? Bien. Ahora vamos a batir un momento y vamos a echarle una cucharadita de vainilla en pasta, extracto de vainilla, como lo que tengáis. Mezclamos un poquito y voy a añadirle sirope de arce, ¿vale? El sirope de arce es muy líquido, tenéis que tener mucho cuidado. Y un hombre fuerte que os lo abra a vuestro lado. Ya hace un poco de olor, voy a ver. El sirope de arce es muy líquido, ¿vale? Tenéis que tener mucho cuidado. Vamos a ir echando las cucharadas, ¿vale? Yo voy a echar la tablespoon, voy a echar una. Y viendo cómo queda. Exacto. Vamos a mover. Voy a echar otra cucharada más de sirope de arce. También esto es un poco al gusto, ¿vale? Cuando veáis que os gusta cómo ha quedado la crema, pues paráis de echar. Vamos a probarla. Meta el dedo. ¿Está rica? Está muy rica. Voy a echar una tercera, ¿vale? Porque a mí en sirope de arce me gusta mucho. Y voy a echar otra más. Voy a sacar el bizcocho y lo voy a poner, ya sabéis, sobre una rejilla. Vamos a dejarlo en una rejilla para que se temple un poquito, para poder desmoldarlo, más que nada. Yo lo he tenido al final en el horno como unos 45 minutos, ¿vale? Lo tuve primero 15 minutos a 180 grados y luego lo he tenido media horita más a unos 170 grados, ¿vale? Depende un poco de los moldes que utilicéis, pues tendréis que tenerlo un tiempo u otro. También depende un poco del horno, ¿vale? Yo como esta no es mi cocina, no controlo muy bien el horno y entonces me ha pillado un poco desprevenida. Pero bueno, más o menos cuando metáis un palillo y el palillo salga limpio, ¿vale? Ya hemos sacado el bizcocho, ¿vale? Se está templando. Voy a echar una cuarta porque yo soy muy fanática del sirope de arce y a mí me gusta que tenga bastante sabor, ¿vale? Ya tenemos el glaseado listo, vamos a pasarle a una jarrita para meterlo en la nevera y que esté fresquito. A mí me gusta mucho el contraste del bizcocho caliente con el glaseado frío, ¿vale? A ver, así que sí. ¡La hora de la verdad! Porque Guille se ría así de feo. Se ría... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué! Que no está grabando. Lo dirás tú. Vale, tenemos el bizcocho ya aquí, el bizcocho está calentito y el glaseado está fresquito. Yo os doy opciones, podéis pintar si queréis el bizcocho con un poquito más de sirope de arce que está muy rico, ¿vale? Podéis abrirlo a la mitad y pintarlo por dentro. Podéis echar el glaseado por encima directamente del bizcocho o si no os lo vais a comer todo, como nosotros hoy, vamos a cortar un cachito y vamos a echarlo en el plato directamente, ¿vale? ¿No nos vamos a comer eso? ¿Quieres más? Pero esta soy muy glotona, ¿eh? ¡Preciosas! ¡Acción! Bueno, pues este es el resultado final, ya veis que es un bizcocho súper jugoso y que era una receta muy fácil que se puede hacer con niños, que ya sabemos que a los niños también les gusta mucho Halloween. Ahora vamos a acatarlo y luego os decimos, pero vamos a despedirnos. Diles que se suscriban a mi canal. Que os suscribáis a su canal. Y que me dejen comentarios. Y que le dejéis comentarios. Y que le den a like. Y que le den a like. Si tenéis alguna duda o queréis hacerme alguna consulta, pues dejadme un comentario. Y si queréis hacerla con niños. Eso, hacerla con niños, que Lola solo ha pasado fenomenal. ¿Te lo has pasado bien? Esta solo ha pasado, vamos. Y yo creo que nada más, ¿verdad? Que eso es todo. Despidete. Diles adiós, adiós y feliz Halloween. Vamos a echarle más hilo, pero la que es. Sí, está mal rico con el más hilo. La prueba es tu primero. Se cae. Haces tú los honores. Se cae. Es que es muy blandito. Con una cuchara mejor. ¿Te gusta? Sí. Está rica, de verdad. Está de puta madre. ¿Por qué? Pero... ¿Está buena, chicas? Sí. Está buenísimo, Lola, por Dios. Está súper buena porque está el bizcocho calentito y el glaseado frío, ¿vale? Tenéis que hacerlo así. Y ya prueba. Claro. Está buenísima. ¡Aplausos para las cocineras! Y acción. También a los que les gusta el Halloween pueden hacer esto como yo he hecho. ¡Aplausos para las cocineras! ¡Aplausos! ¡Aplausos para las cocineras! Gracias.